Espero escuchar a usted a María del Rosario Espinosa y quién cree que tenemos para que nos hable usted de esta problemática de haber dejado al profesor Pedro Gato con quien ganó todo en su carrera. ¿Le suena un tal medallista olímpico Víctor Estrada? Víctor, te saluda con gusto Mar Pérez Campos, te escucha Gabriel Sagún, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Víctor, pues aprovechando tu vasta experiencia que la gente te conoce como una figura del taekwondo mexicano y como alguien ya más separado y más imparcial en este asunto, ¿Cómo ves tú este tema que por años tenía María que con el entrenador que dio resultados no lo podía tener cerca y que la federación le presionaba y que pues ahora ha decidido dejarlo atrás a dos años de río? Pues mira, yo creo que en ese aspecto María siempre ha demostrado que es una niña muy seria, muy disciplinada, muy madura y en esta ocasión, pues bueno, me vuelve a demostrar a mí en lo personal, a mucha gente que tiene carácter, ¿no? que tiene carácter en sus decisiones, es un hecho lo que tú bien mencionas, ¿no? Bueno, un tema ahí complicado, ríspido con la federación de unos años a la fecha donde ella pues mostraba y en ocasiones decía su inconformidad, su insatisfacción por sentirse fuera de un equipo y que bueno, pues al final, durante, sobre todo en la primera etapa, ¿no? cuando ganaba su medalla de oro y después la medalla de bronce que fue la etapa más difícil en el separamiento del equipo pues seguían dándose esos resultados que a lo mejor no eran los mejores para María después de esta medalla de bronce en el mundial no le fue bien, en los abiertos tampoco y quizá yo añado más que la parte física, fíjate, yo lo que añado es que más bien emocionalmente ya no estaba bien porque es una cosa muy joven, tiene 24 años ojalá que sea la mejor, hay que apoyarla así como tomó la decisión a que en aquella vez de separarse del equipo e irse con su entrenador bueno, pues ahora ella siente que lo mejor es integrarse al equipo evitar menos grillas, como diríamos de manera coloquial y tratar de concentrarse emocionalmente en lo que ella desea es intentar nuevamente estar medallista olímpico repito, ella es la que lo sabe, ella es la única que está consciente del tema y ojalá sea la mejor decisión porque definitivamente es una atleta que toda tiene algo que dar toda seguramente intentará buscar otra medalla y Dios quiera, así sea Víctor, ¿dónde está el punto medio? porque evidentemente estamos hablando de que el atleta sobre todo cuando da resultados se gana muchos derechos a opinar, a establecer parámetros a decir qué quiere, pero ¿dónde está también el punto medio de decirle al atleta pues el camino más importante para lograr estos resultados puede ser este o este ¿dónde se puede encontrar ese equilibrio? sobre todo en el deporte mexicano pues mira, lo que sucede muchas veces en el deporte mexicano, qué bien que lo dices es que tenemos tan pocos medallistas, tenemos tan pocos glorias del deporte en el sentido cuando se vuelven medallistas olímpicos que en ocasiones a las autoridades les da miedo y les da el temor de quererse enfrascar en un tema mediático por el peso que conlleva una declaración de un medallista olímpico yo creo que en ese sentido es bien importante que los entrenadores, la federación y las autoridades deportivas, pues primero tener mucha comunicación con este tipo de atletas es importante hacerles entender que si bien se ganó una medalla si bien es algo histórico y si bien son medallas que son pocas las que hemos conseguido a lo largo de la trayectoria del deporte olímpico para un país tan grande, la realidad es que hay que mantener los pies en la tierra hacerles entender que se acabó, dejémoslo en el pasado lo que sucedió y tratar de ganarse un lugar en el siguiente ciclo olímpico hablarles con la verdad, hablarles con disciplina hablarles del hecho de que, bueno, pues que digamos, borrón y cuenta nueva como digamos de manera coloquial y tratar de ir hacia adelante ahora, repito, lo que estoy diciendo es fácil decirlo no es fácil hacerlo ¿por qué? porque obviamente la fama, lo que hay alrededor la gente que se te acerca los malos amigos, los malos consejos desgraciadamente te pueden llegar a la cabeza y a veces te alejas de la familia o de quienes realmente te puedan dar un buen consejo entonces, ese parámetro que tú dices es importante hacerlo, recapitularlo y darnos cuenta que en ese tipo de casos como el que le pasó a María pues no deben de volver a suceder deben de darse cuenta que que lo importante es estar con el equipo estar adentro, estar concentrado, estar todos juntos el equipo de TAC cuando siempre se ha mantenido unido durante muchos años entrar en equipo, entrar en conjunto no puedes entrenar solo no puedes entrenar separado es muy mi personal punto de vista y creo que eso acá arriba en María quizá un desánimo obviamente, una sensación emocional de separación, de no aceptación y obviamente, bueno, pues María también tenía que entender que ella tiene que entrenar con todos que tiene que tener mucho más fogueo y que bueno, pues que al final como les decía, no va a haber sido fácil sobre todo por el sentimiento hacia su entrenador Justamente lo que te pediría que abusando de tu confianza pues nos dieras un poco más de insight sabemos que hay tres entrenadores que el principal es el señor Rosendo Alonso pero tenemos entendido que uno de los tres es incluso su esposa que por ahí no la estoy demeritando pero tengo entendido que lo más que hizo es una medalla de bronce en europeo y ahora tiene ahí a una medallista dos veces olímpica, ¿no? Entonces, ¿por qué no se pudo dar que simplemente el profesor Pedro Gato que le dio los resultados a la que muchos dicen la mejor deportista mexicana de la historia ¿por qué simplemente no pudo ser uno de esos entrenadores? ¿por qué tenía que haber esta separación? Mira, la verdad es que es un tema que yo no, la verdad nunca platiqué no he platicado como haría del tema la verdad yo siempre a raíz de que me despedí el tacuando he tratado de ser muy respetuoso, ¿no? de las decisiones que se han habido en los últimos años lo que yo te puedo decir es que ojalá ojalá, digamos, como bien dices, ¿no? el tema de una integración o no es un tema de madurez es un tema en donde ganan todos y este tipo de separaciones pues perdemos todos ¿por qué? pues porque perdemos la posibilidad de lograr otra medalla más y de tener una gran María, ¿no? y repito lo importante aquí desconozco, repito desconozco que fue la sesión no sé si hubo temas entre ellos no sé si no se pusieron de acuerdo o en ocasiones pues lo que siempre sucede a veces ¿no? que todo el mundo quiere dar o tener la última palabra si fue así pues la verdad qué penoso, ¿no? si no fue así bueno, pues seguramente tendrán ellos sus sus porqués sus decisiones aquí lo importante lo que yo veo es uno que María se reintegra al equipo eso sí me da mucho gusto que eso emocionalmente le va a ayudar mucho a ella y por supuesto porque yo sí lo sé y me lo han dicho los muchachos cuando llego a veces a platicar con algunos de ellos que me los encuentro a veces en el Comité Olímpico que llego a dar vueltas me dicen que admiran mucho a María y a María la ven con mucho respeto entonces el tema interno entre los muchachos está bien ellos no tienen problemas entre ellos seguramente a lo mejor fue arriba, ¿no? ¿y cómo avizoras lo que resta de este ciclo olímpico de un barrio para el taekwondo, Víctor? pues mira yo veo el año pasado digamos que el resultado fue interesante ¿por qué? porque salieron a la luz chavos jóvenes nuevos que nos están demostrando con sus medallas mundiales repito en el Campeonato Mundial de Puebla que levantaron la mano ¿no? y que dijeron aquí estoy yo quiero y voy para adelante por otro lado bueno los que se esperaba medalla entre ellos María y Julio y demás competidores ¿no? ya neta alegría no nos dieron lo que esperábamos entonces habrá que repito replantear replantearse su esfuerzo su trabajo y ver hacia adelante el sistema de clasificación ahora es muy distinto ¿no? ahora es por puntos entre los seis mejores del mundo de cada categoría hay la posibilidad de meter más atletas ahora de manera directa y eso pues de alguna manera bueno pues a los mexicanos los tiene trabajando en muchos torneos buscando estos puntos entonces yo creo que este año Juegos Centroamericanos definitivamente México tiene que enfrentarse a un equipo cubano que seguramente vendrá con la frente en alto después de obtener muy buenos resultados con muy pocos atletas en el Campeonato Mundial de Puebla y ahora México siendo sede pues la verdad para mí el que tiene que quedar campeón por equipos es México simplemente por el hecho de ser sede y simplemente porque creo que los fogueos y los viajes que tiene el equipo lo tienen que hacer así yo creo que este año tiene que ser así bueno Víctor te agradecemos y ojalá que de vez en cuando nos dejes molestarte para porque por ejemplo pues aquí en Jalisco que ya se nos da darle buenos deportistas a México últimamente pues tú sabes tenemos a Uriel Adriano y siempre está de no sobra pues tener la opinión de un experto en el tema y medallista olímpico como tú por supuesto Uriel ahorita es un muchacho precisamente hablando de esos resultados sorpresivos gratamente pues es uno de ellos es Uriel definitivamente Uriel no yo creo que cuando platicé con algunas personas y algunos entrenadores que me encontré antes pues lo decían abiertamente si bien se buscaban medallas en Idulio en Yanet en María de ellos pues se hablaba de que estaban jóvenes que seguramente aprovecharían la localía pero no se hablaba de ninguno de los jóvenes quizá la posibilidad de ser campeón mundial y hoy Uriel nos demuestra que levantó la mano que está adelante con un premio nacional de deporte el año pasado y que ahora cuando lo viene el premio nacional de deporte te lo dije ahora es cuando más difícil lo hacer porque ahora todo el mundo tiene la mira puesta en ti y ahora es cuando más disciplina y cuando tienes que hacer el proyecto borrón y cuenta no y para adelante como si no hubiera pasado nada gracias Víctor te estarán molestando muchas gracias saludos bye ahí está el medallista olímpico Víctor gracias